Saludos a Marquín, Luis, yo con la Coyota, Siboney de corazón, no se olviden que el próximo día jueves vamos a estar con la gente de Ejidos de San Juan de Aragón con la organización de los Tonys, la presencia de la música de mi gran amigo Pedro Perea, sonido La Coca y Siboney, allá nos vemos el próximo jueves 5 de febrero en los Ejidos de San Juan de Aragón, y luego regresamos el 17 de febrero a la Martín Carrera, allá andaremos con el sonido Cóndor y Enigma. El cierre de carnaval de los Pachis, allá nos vemos el próximo 17 de febrero. Saludos para el mostrito de la Ruta 25 para Marcos el Sancero que viene posible estar presente, llegó el momento de bailar una huarachota para toda la gente expectativa de la música sabrosa, una huaracha que le voy a dedicar a todos aquellos bailadores, a todos aquellos que les gusta fumar marihuana con el respeto que se merecen, la huaracha de la marihuana. Sin ofender, sin ofender, para mi gran amiga la famosísima presa sirvo infame, que quiere una peruana, que quiere una peruana, a huevo, ahorita la ponemos como chingado, no. Vamos a ver la rueda, lluna de estrellas, reyes de la papaya, mis hijados y jugadores de la música, super reyes, mi amigo Miguel, saludos a los tonelos latinos, gallines y adiós y bonazos, balsando mal y latina, la máquina de coraza. ¡Vamos a iniciar la huaracha! ¡Sibone! ¡La huaracha de la marihuana! ¡Vale! La puerta de un teatro, un marihuanero digo. ¡Galle con soltero, no hay caso! ¡La troga de la brucia! ¡abetico amigo! ¡Ay da, gran! ¡Ábrelo con la movida y cuídese de esos manes! ¡Ba la abuelitafe, hermaní! Se te descuida, le pican los alacrames, se los digo por su bien. Este boche bien dañado Se quiere formar el play Y no hay tongo de este lado Ojo rojo, boca seca Corazón Felipe Para Panchillo ¿Qué cosa? Este mano está trabado Tiene el ojo colorado Para Juanma Julián Si no vino, mejor saludos Colorado Panchillo y Gustavo Me lo cogí Este mano está trabado Tiene el ojo colorado Tiene el ojo colorado Tiene el ojo colorado El pederto que embobaja Y siempre está re Este mano está trabado Tiene el ojo colorado Para Panchillo y Cremas Tiene el ojo colorado En el patio de tu casa La cultiva el verde Echete mi flau Este mano está trabado Para Belón y Gertelio y el pao Tiene el ojo colorado Tiene el ojo colorado Y este mano está trabado La lluvia de estrellas Paquito Este mano está trabado Esta noche la señorita Quinta Y con la bata del mar de Pepi Desde la bu entering De esta noche la señorita Tiene el ojo colorado Qu masa Tiene el ojo colorado Se patientemente ¡A la banda pura de la cuixota! 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 ¡A la banda pura! ¡A la banda pura de la cuixota! 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 ¡A 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 la cuixota! El chino de la pana, de la pana marihuana ¡Qué carajo!